Me duele, me duele respirar de ese niño, a mi me duele Y ver a mi hermano abatido, como me llere Y me entristece en lo que paso el 19 de abril Y me encachimba como maltratas que a los viejitos de mí Me duele mi Nicaragua, me duele mi país, me duele la tierra donde yo nací ¿Por qué? Somos folclor, no, no somos tierra, somos ese gran pedacito de tierra Somos pacífico centro y caribe, somos la tierra que no se ríe Somos chibola y somos la hoguera, son los chavalos y detienen la tierra Somos los hijos de hombres cuevones y de mujeres con hogarios por montones Somos volcán, somos cordillera, somos frijoles cocidos con crema Llora mi padre, porque triunfaste el sueño de un monaguillo Llora mi alma, al ver la madre como llora su hijo Una desgracia, al ver la sangre derramada en mi bandera ¿Cómo es posible que estos dos angelitos ya nos den en la tierra? Me duele mi Nicaragua, me duele mi país, me duele la tierra donde yo nací ¿Por qué? Somos folclor, no, no somos guerra, somos ese gran pedacito de tierra Somos los hijos del gran Darío, somos choralos que tomamos pinolío Son los que no le temen al plomo, esos son mis hermanos en Iquinomo Y caminando por la calzada, o comprar cosas en el mercado de más allá Yo quiero irme hasta Chinandega, o por el clima regresarme a Pinotega Quiero irme arriba hacia la capital, con mi bandera gritando libertad Yo quiero irme hasta mi león, ver los chihuines como juegan béisbol Y reunirme con mis amigos, y que gritemos viva León ¡Oh Dios! ¡Ay Nicaragua, Nicaragüita! Cuando seas tú, serás más linda Ay Nicaragua, Nicaragüita Cuando seas libre, serás más linda Ay Nicaragua, Nicaragüita Cuando seas libre, serás más linda Ay Nicaragua, Nicaragüita Cuando seas libre, serás más linda Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte 89.3, calidad que se escucha Darío Noticias Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de nuestro noticiero estelar, Noticias Live, a través de nuestra plataforma en redes sociales, Radio Darío 89.3. Hoy es martes 12 de abril del año 2019. Mi nombre es Francisco Torres Tapia y es un verdadero placer informarles de lo que acontece en Nicaragua y el mundo a través de nuestra edición estelar. Gracias por acompañarnos. Recuerden siempre interactuar con nosotros, dejando una reacción o me gusta o me encanta, comentando nuestra transmisión y asimismo compartiendo esta emisión en vivo para que al igual que ustedes, sus amigos en las redes sociales, estén al tanto a través del sistema informativo Darío Noticias. Iniciamos y es que hoy la unidad o la unidad médica nacional ha condenado el asedio y las detenciones de parte del régimen de Ortega en contra de los médicos nicaragüenses. Casos particulares, la detención del doctor Pablo Amaya en la ciudad de León y también del asedio al doctor Adán Alonso en esta misma ciudad. Veamos el comunicado. Darío Noticias. 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 El joven Steven Javier Moreno, de 18 años de edad, es estudiante de la carrera de ciencias actuariales en la UNAM León y desapareció desde el pasado viernes. Su mamá, la señora Carla Patricia Abarca, expuso su caso ante nuestro medio de comunicación y este es el caso. Darío Noticias. Darío Noticias. Darío Noticias. Darío Noticias. Darío Noticias. Darío Noticias. universidad, vino hasta las 8 casi 8 de la noche, eran las 8 de la noche, y le digo yo, estas no es horas de entrar Javier a tu casa, luego saliste a las 11 de la mañana, porque a mí me dijeron los compañeros que tenía él en el otro reparto, y no me contestó, entró y se encerró pasó toda la noche con la luz encendida, y le decía yo, ¿quieres comer hijo? ahí te hice una comida Javier le digo, te va a hacer daño, te vas a grabar ¿qué sirve en tus estudios? si vos no quieres comer, te vas a enfermar no me contestó, amaneció con la luz encendida, porque me levanto a las 3 de la mañana le golpeé, no me contestó bueno, terminé de hacer mi trabajo, ¿qué hago aquí en mi casa? me voy al mercado, regreso, ya lo ha yo bañado y le digo, vos vas a salir ah, vas donde mi mamá pero no me contesta, solo me subió una ceja, porque siempre acostumbraba así, nunca contestaba, y si no mejor no decía nada se quedaba en silencio, entonces cuando le digo yo te traigo unas sardinas para que comas con arroz caliente, porque no quieres cocinar le digo, te has vuelto a Aragán, pero así no me contesta, lo voy a cocinar le digo, te lo voy a traer, cuando me voy a echarle el agua al arroz, le digo, quiero hablar con vos, regreso, ya no estaba, lo salgo a buscar por todo el patio de la casa no está, bueno, dije, yo sé Juan de mi mamá, que bárbaro, Javier no espero ni que estuviera el arroz mire, pero a las 5 de la tarde le digo a mi hija, hoy no viene Javier ¿por qué lo dice? siento algo, sí porque yo sentí una tristeza siento que ya no viene Javier, le digo mire, no viene en la noche a dormir amanece, empiezo a llamarlo por teléfono, me sale apagado primero me repica y después se me apaga mire, a mí me duele, es mi hijo pero yo estoy preocupada, yo sí lo quiero yo no quiero que le pase nada, porque él se metía mucho en las redes si es una trata de personas en la que él está metido si alguien no engatusó, no sé porque hay bastantes personas que le chateaban a él, y si es un hombre que le abrió el cielo y ahora lo tiene secuestrado no sé, la verdad la verdad que yo quiero saber de él que aparezca, porque yo estoy enferma y no quiero que él después le vaya a pesar y me encuentre ahí enterrada así se lo dije yo un día antes Darío Noticias Hoy el 12 de abril se conmemora el Día Mundial del Autismo sobre este particular los niños en León se reportan mayores casos con niños con autismo hemos conversado con la coordinadora del Centro Los Pipitos en León, quien reporta que a diferencia del año 2018 se incrementa o se reporta un número mayor de casos de niños con autismo, veamos la entrevista con la coordinadora del Centro Los Pipitos Carla Mesa Darío Noticias Sí, bueno, en León ha habido un incremento comparado al 2018 teníamos unos 25 o 30 casos y actualmente ya tenemos más de 40 pues estamos tratando de dar una atención integral con psicología, hidroterapia con el psiquiatra y algunos exámenes que se le han estado realizando y terapias grupales para los niños y niñas que tienen autismo o indicadores de autismo y también pues el abordaje a la familia para la inclusión escolar dentro de las escuelas y que también es alto la mayoría está dentro de las escuelas regulares Sí, bueno, el mensaje es de que miremos a nuestros niños y niñas de una manera integral inclusiva donde participen en todas las actividades de la familia y dentro y fuera de las casas y pues que les apoyemos al proceso entendamos conozcamos un poco sobre el autismo para así poder ayudar a nuestros hijos a desarrollar sus habilidades Darío Noticias A un año del estallido social en Nicaragua de la instalación de tranques y de la aparición de paramilitares en la operación limpieza que dejó al menos a 300 nicaragüenses asesinados de acuerdo al registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Hoy presentamos un análisis con la socióloga y feminista Sara Enríquez Darío Noticias Llegamos a abril y recordar la operación limpieza en Nicaragua es recordar la dictadura ahora encarnada en la dictadura Ortega Murillo que nunca supo reconocer que los levantamientos que se han dado a partir del 18 de abril en León han sido porque así está el pueblo cansado de tener una dictadura prepotente asesina corrupta que ya hoy dijo basta ya y eso lo desconoció y actuó igual o peor que Somoza porque no estábamos hablando de una insurrección armada como en la época del 79 el levantamiento cívico popular fue abatido a balas y la operación limpieza en León y en Nicaragua nos vino a recordar esa historia cruel donde el ejército aquí tiene una gran responsabilidad por acción o por omisión porque las armas andaban en la calle porque no paró a los que andaban matando porque no ha dado cuenta a ese informe que los derechos humanos ya dijeron que obviamente habían sido francotiradores y con armas dragon off de uso militar y aquí la lesión y el drama y el dolor que ha dejado no lo está representando nadie lo está cargando la propia familia que en su momento va a pedir la verdadera justicia la justicia transicional que va a llegar y seguimos en resistencia porque lógicamente esto no puede tener retroceso más de 400 asesinados los entierros que vivimos en carne propia cada familia cada comunidad 3, 4 entierros en una sola mañana los asesinatos a niños los asesinatos a gente inocente en las calles a estudiantes quemas de casa toda esa operación limpieza no solamente fue con las camionetas de la muerte ha sido y sigue siendo una operación limpieza usando más símbolos de los que se usaron en la época de Somoza o sea realmente aquí este Daniel Ortega nos botó las dimensiones de crueldad y de crímenes de lesa humanidad que realmente Somoza tuvo en su tiempo Darío Noticias Recientemente el embajador de los Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos asumió el consejo permanente de ese organismo Carlos Trujillo ha dicho que si en Nicaragua no avanzan las negociaciones el único camino que resta es aplicar la Carta Democrática a nuestro país a continuación en Noticias Alive declaraciones del embajador Carlos Trujillo Darío Noticias Lo que pasó en Nicaragua este fin de semana totalmente inaceptable están en negociaciones y después a la misma vez están oprimiendo estudiantes personas pacíficas que están demandando y protestando en las calles es algo que lo tenemos que tomar en cuenta y lo vamos a abordar aquí en la OEA el tema de Cuba la ocupación de Cuba en Venezuela es totalmente inaceptable la agresión militar que hemos visto por los rusos en Venezuela es totalmente inaceptable y son temas que vamos a abordar bajo nuestra presidencia aquí en la OEA ¿y usted cree que se va a poder ocupar de Nicaragua y Cuba mientras trabajan con Venezuela? porque este trimestre fue solo Venezuela el plan era hacer Nicaragua en enero pero no en Nicaragua en Nicaragua tuvimos esperanza que iban a negociar en buena fe y que iban a existir las condiciones para que puedan celebrar elecciones libres y anticipadas pero la verdad es que lo que sucedió este fin de semana nos ha dado bastante duda sobre si tiene un interés en buena fe actuar en buena fe el gobierno y si tienen un interés en celebrar elecciones libres y anticipadas eso es un tema que yo creo que tenemos que abordar en la OEA es inaceptable lo que pasó a los estudiantes este fin de semana y lo tenemos que tomar en cuenta ¿y qué quisiera usted hacer con Nicaragua? porque ya la aplicación de la carta se aprobó el año pasado pero eso quedó ahí tenemos que avanzar yo creo que si no hay negociaciones y no estamos avanzando el tema de democracia de derechos humanos en Nicaragua tenemos que aplicar el artículo 20 tenemos también que recibir un informe de la Secretaría sobre el trabajo que están haciendo en Nicaragua sobre muchos de los actores cívicos que están trabajando en Nicaragua y sobre cómo ellos piensan que se pueda manejar mejor el tema de Nicaragua ¿y ese informe lo están haciendo? ¿o usted lo tiene que pedir? acabamos de recibir la presidencia hace 45 minutos no podemos avanzarlo todavía pero lo vamos a hacer Darío Noticias De acuerdo a las declaraciones del subprocurador de los derechos humanos en Nicaragua Adolfo Jarkín es imposible el ingreso de los organismos como la CIDH y la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas a nuestro país esto debido a que según él estos organismos trabajan para los intereses de Estados Unidos y que además los informes que recientemente hicieron sobre Nicaragua están sesgados y carentes de la realidad que se vive en nuestro país veamos sus declaraciones Darío Noticias Adolfo Jarkín subprocurador de derechos humanos del estado de Nicaragua explica que los organismos de derechos humanos de la organización de Estados Americanos y de las Naciones Unidas corresponden a los intereses de Estados Unidos por esa razón asegura que el gobierno del presidente Daniel Ortega se niega a que desempeñen un papel en el diálogo en Nicaragua La CDH sacó un informe sobre la situación aquí en Nicaragua de lo que sucedió en abril y mayo un informe cegado que no recogía lo que realmente pasaba aquí estaban recogiendo informaciones falsas y que varios medios de comunicaciones estaban estaban divulgando esa noticia falsa Los representantes del gobierno que participan en la negociación tampoco aceptan adelantar las elecciones como lo ha exigido la oposición a juicio del analista político Fanora Vendaña a las sanciones de Estados Unidos y el Parlamento Europeo obligarán a Ortega a ceder En una mesa de negociación se comienzan a conciliar aspectos primordiales y es posible que las sanciones personales vayan a sopesar más en un momento dado y se vaya a ceder el adelanto de elecciones Este miércoles se cumple el plazo que la opositora Alianza Cívica le dio al gobierno para aceptar adelantar los comicios de no ceder representantes de Estados Unidos así como diputados del Parlamento Europeo advierten de más sanciones contra funcionarios sandinistas Donaldo Hernández Voz de América Nicaragua Darío Noticias Y en notas internacionales el Tribunal Supremo de Venezuela ha pedido a la Asamblea Nacional Constituyente despojar de la inmunidad al presidente encargado de este país Juan Guaidó Veamos el reporte de la Voz de América Darío Noticias El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela pidió a la oficialista Asamblea Constituyente que retire los fueros del jefe del Parlamento El opositor Juan Guaidó Michael Moreno presidente del máximo tribunal confirmó las sanciones en contra de Guaidó Prohibición de salida del país sin autorización hasta tanto se culmine la investigación referida Desde el Parlamento de la Nación las reacciones no se hicieron esperar Asimismo funcionarios militares y policiales del país en condición de retiro expresaron su repudio a la decisión y manifestaron su apoyo a Guaidó Nos comprometemos a formar parte de los luchadores para lograr la libertad de la democracia en Venezuela A este respecto el presidente interino del país Juan Guaidó agradeció a todos los funcionarios activos y en condición de retiro que se han sumado al rescate de la democracia en el país Bienvenidos al Parlamento Nacional Bienvenidos a la Casa de las Leyes y sobre todo a lo que estamos hoy respaldando la Constitución el rescate de la soberanía y por supuesto el rescate de la República En contraposición el presidente de la oficialista Asamblea Constituyente Diosdado Cabello pidió justicia en contra de Guaidó y de algunos sectores de la oposición Están inhabilitados moralmente para gobernar este país los sectores opositores no tienen la más mínima moral para exigirle a nuestro pueblo ningún sacrificio El legislador Luis Lipa por su parte asegura que con esta solicitud del máximo tribunal se viola la constitución del país Eso por supuesto es algo inconstitucional también y por supuesto cómo lo va a enviar a una Asamblea Nacional Constituyente al cual desde su mismo momento desde su inicio ya lo ha catalogado el mundo muchos países inconstitucionales la Asamblea también lo ha rechazado Álvaro Algarra Voce América Caracas Darío Noticias A continuación presentamos el video que el gobierno no quiere que veas este es un material del periodista José Noel Amarenco de la plataforma Contextualízate No no se trata de un atentado terrorista del Estado Islámico este es el preciso momento en que un paramilitar de las filas del Frente Salinista abre fuego contra manifestantes que realizaban un plantón cívico en el Centro Comercial Metro Centro en Managua El sujeto por suerte solamente hirió a tres jóvenes pero pudo haber matado a mujeres hombres o niños de no haber sido por ese valiente joven que arriesgó su vida neutralizando para impedir que aquellos se convirtieran en una mayor tragedia Rápidamente la población se abalanzó contra el asesino y entre varios lograron quitarle el arma El paramilitar quedó gravemente lastimado producto de la autodefensa de la misma población El sandinista que atentó en contra de la vida de inocentes es de nombre Félix Dávila Blanco mismo que hora más tarde la policía no victimizaría como un ciudadano que inocentemente caminaba por el parqueo del centro comercial y de pronto fue salvajemente agredido sin justificación alguna Grupos violentos acosaron y agredieron a mujeres y niños posteriormente rodearon y agredieron verbal y físicamente al ciudadano Germán Félix Dávila Blanco de 70 años de edad En cuestión de minutos la maquinaria propagandística del régimen comenzó a trabajar a toda marcha para manipular la información El canal oficializa 13 Viva Nicaragua que fue comprado con malversación de fondos y dinero robado a los contribuyentes y que es usado como parte del sistema de propaganda y manipulación de la dictadura relató los hechos así Otro acto violento de parte de los golpistas es la brutal agresión a un ciudadano que se encontraba transitando por esta zona Los delincuentes lo lincharon lo patearon le dieron con piedras y palos a vista y paciencia de los supuestos medios independientes Lo cierto es que todo estaba planificado desde tempranas horas inició una conocida estrategia mediática sandinista usada todo el tiempo para lograr mantener a sus cada vez menos simpatizantes Esa estrategia es la manipulación de las masas consiste en hacer pasar a varios de sus seguidores normalmente CPCs o dirigentes políticos como población El objetivo es que los televidentes crean que la población es quien repudia a los manifestantes Los golpistas intentaron interrumpir la paz en otro centro comercial en Galería Santo Domingo pero los mismos nicaragüenses repudiaron su actuar y los echaron de lugar Pero como hace el régimen para manipular a sus seguidores Lo primero es la provocación ¿Qué unidad tiene contra el periódico? ¿Cuál? ¿Y por qué periódico? ¿Cuál es? ¿Cuál es? El guión es más efectivo si se usa mujeres y niños para transmitir que no representan ninguna amenaza Acosaron y agredieron a mujeres y niños Estos deben verse imprevistos y hacer creer que son pobladores que casualmente caminaban por el lugar Y que de pronto fueron agredidos sin justificación alguna Segundo el video en el momento más conveniente Es necesario que haya uno de los suyos preparados para grabar el momento exacto por si algún manifestante cae en la provocación de los simpatizantes sandinistas Así dejaron a don Félix Dávila Blanco luego de ser brutalmente golpeado por los que se hacen llamar pacifistas en otro centro Para esto es indispensable verse como la víctima los buenos de la historia Desde nuestros principios cristianos socialistas y solidarios es que estamos acá respaldando la lucha justa Pero este no es modo este no es modo este no es modo de hacerlo porque con esa música esa música y esas camisetas del gobierno no están contribuyendo a la paz O sea seamos serios porque aquí no somos tontos tampoco Algunas veces mostrarse como la población indignada O bien una población agredida ¿Dónde estaban los señores obispos cuando nos secuestraron torturaron y hasta asesinaron a un familiar? Se preguntan los diriambinos Este show mediático fue montado en Galería Santo Domingo y en Metro Centro y difundido como pólvora entre sus plataformas digitales Y si esto no basta recurren a su segundo plan el caos El régimen necesita criminalizar las protestas cívicas y lo hace mediante ataques armados El objetivo es que las manifestaciones no se vean pacíficas Tienen que verse peligrosas violentas de modo que representen un peligro para la población El mensaje debe ser claro Ellos son los buenos y los manifestantes los malos Miles de trabajadores estudiantes y adultos mayores piden por la paz y el diálogo en Nicaragua Y que no importa la acción que tome todo sea por defender a la población de los malvados manifestantes que quieren destruir el país Nuestra institución fue jefe de propaganda de Hitler afirmaba que una mentira repetida mil veces se convertiría en verdad por eso la agenda mediática del régimen siempre es la misma deben repetir hasta el hartazgo que la población que pide democracia justicia y libertad es terrorista y golpista y además atribuirle la culpa de todos los problemas que atraviesa el país las dictaduras saben que la propaganda es de vital importancia para manipular la información por eso construyen una farsa para justificar sus hechos ejemplo de ello fue el caso del periodista Miguel Mora el presidente dice que está arrecho pues que se arreche cuál es el problema eso es lo que está pasando yo no estoy mintiendo yo no estoy mintiendo era evidente que Mora se había convertido en una molestia para la dictadura así que debían callarlo matarlo hubiera sido muy evidente como en el caso del periodista Guadamuz así que decidieron apresarlo pero primero habría que fraguar un plan que les permitiera justificar el secuestro yo vengo a hacer esta acusación porque considero que el señor Miguel Mora es el causante es el asustador y es ahí donde aparecen nuevamente nuestros personajes el régimen sandinista sostiene lo que le queda de poder gracias a las armas la manipulación y las mentiras pues la próxima vez que llamen a paro vamos a mandar a la policía para que se mantenga las puertas abiertas pero este domingo su nivel de cinismo escaló a otro nivel a pesar de las numerosas pruebas que evidencian el asesinato frustrado de su paramilitar el gobierno se victimizó una vez más acusando de violencia terrorismo y vandalismo a la población que pacíficamente se manifestaba pero la caída de Ortega se ve venir se ha quedado sin aliados importantes sin dinero y con una base simpatizante cada vez más reducida y por si fuera poco con una tormenta de sanciones de las que difícilmente podrá escapar informó para el sistema informativo de contextualícete José Noel Marenco hasta aquí Noticias Alive nos encontramos mañana en la mañana tengan todos una excelente noche Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias la manera más eficiente de informarte ochenta y nueve tres calidad que se escucha Darío Noticias Gracias